Bienvenidos al curso de Formulación y Evaluación de Proyectos Ambientales. En este curso tendrás la oportunidad de aprender a Analizar problemas y alternativas de solución en el proceso de la fase de diagnóstico. Aplicar los estudios y métodos de valoración más comunes. Aplicar los elementos conceptuales y metodológicos de la evaluación ex y ante a las diferentes alternativas de solución para seleccionar la mejor alternativa de acuerdo con la aplicación de los elementos básicos de la evaluación. Estas actividades comprenden tareas interactivas de aprendizaje, TIA, diagnósticas formativas y sumativas, favoreciendo la adquisición de conocimientos, actitudes y habilidades que permiten la formación integral y responde a los retos de una sociedad global. Bienvenidos. ¡Gracias!